Suban un poquito, suban un poquito Que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Lo hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me supe mirar Y me gustaste desde atrás Me gustaste sentir que yo era algo especial Hasta que pronto suerte quitaras el frío de mi soledad Hasta que si te corres Y me gustaste mi vida sin poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Ven, me gustaste mi vida sin poder Ven, me gustaste mi vida sin poder Ven, me gustaste mi vida Y me gustaste mi vida No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Ven, me gustaste mi vida Mucho especial No querías lastimarme De que me gustaste mi vida Que estoy sobreviviendo Ya lo hice sentir ich又 era algo especial Que suerte con suerte Que pierdan el frío de mi soledad Que ahí está, está bravo, pasa ahí también Vuelvo y no puedo ir más No querías lastimar Ay, no querías lastimar Ven, ven, ven y yo voy a morir Y me estoy malo, ahora que estoy a tiempo Ya no voy a morir Pero voy a una frase muy bien Te vas a soltar mi mano Para que yo volviera Hacia mi libertad Si me hiciste bien querer Yo dejo nadie a ver Es que no voy a morir No puedes hacer más daño Si estoy contigo Es que yo quiero estar Y no querías lastimar Ay, no querías lastimar Ay, ven, ven y yo voy a morir No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Muchas gracias